Mientras tanto, se vienen los buñuelos de pizza frito. ¿Cómo son los buñuelos? ¿Cómo son los buñuelos? ¿Cómo son los buñuelos? Ahí los estás viendo. Son muy ricos. Pero muy ricos, súper versátiles. Lo puede hacer el sabor que quieras. ¿Sabes qué tenés que hacer? Con la misma masa que hicimos. Sí. Agarrás y cortás. ¿Bollitos? ¡Ay, qué medio! ¡Es increíble! Entre 20 y 30 gramos. Un bollito. Un gran pancito. Un pancito, exactamente. Una fijaquita. ¿Se aflojó? Sí. Por supuesto que acá está al aire libre, al intemperie, pero vos lo vas a hacer tapadito siempre para que no se te seque. Ajá. Y adentro vamos a jugar con los ingredientes. ¡Juguemos, por Dios! ¿Qué tenemos, Juan? Un poquito de salchicha parricera. ¡Vamos! Linda manera de empezar a jugar, ¿eh? Un poquito de champiñones salteados, bien doraditos. Acordate, no le pongas sal al saltearlo para que se te doren bien, se lo ponés después. Porque son 90% de agua, ¿no? Muy bien, Juanito. Exactamente. Y un poquito de queso. Ahí está. Dale, quesito. Acá ya tenemos uno con tomate seco que podemos armar. ¿Esto es para una entradita, para un cumpleaños? Mirá esto. Esto tranquilamente podría ser un pizetín. Es un pizetín. Pero lo vamos a cerrar. ¡Ah! Lo vamos a cerrar hacia adentro. Fíjese usted cómo van las sabias manos de Don Brasel y cerrar un empanadito. Y uno acá diría, y esto es una empanadita, pero no queremos empanadita. Queremos buñuelito, entonces lo vamos a hacer redondito. ¡Ay, qué lindo! ¿Se anima con uno con su manito, Juanito? Por supuesto. Chiquitito, chiquitito. ¿Querés uno con tomate seco? Lo cortamos un poquito. Dale. Le ponemos de base un tomatito seco, que está previamente hidratado, ¿eh? Exactamente. Digamos que es la misma masa para hacer pizza que te estamos dando todas las opciones. Todas. Por lo tanto, siempre cerrar bien cuando lo cerramos. Sí, quédate tranquilo, Juan. Ahora, ¿qué es justo? Un poquito de queso, tomate seco, champiñón, algo de camones, una tirita de camón. Un helita de camón. Ahí está. Perfecto. El asunto es que después no reviente el buñuelito, ¿no? No, no, no. Cerrar, cerrar. Va a cerrar. Y aparte la fritura, de alguna manera, voy a decir, no se dice así, pero vamos a decir, es como que cauteriza, de alguna manera. Te cierra todo. Ajá. A los homos se sale un poquito de queso, se va a dorar tanto que no va a seguir. ¿Punto de harina? ¿Puedo hacer algún poquito de harina? Sí. Ahí va. Sí, señor. Siempre tenés harina extra, ¿eh? Cuando trabajás con masas, ¿eh? Ahí está bueno. Cerrás ahí y le das unas vueltecitas para que te quede bien... Sí. ¿Qué? 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 ¿Lo se llamó bien? Mirá que, pero qué bueno... ¿Usted lo inventó eso? ¿Dónde lo vio? ¡Recreame! Son cosas que uno va recreando, ¿eh? Son los viajes de Braceli. Si lo vi, capaz que lo había enamorado, pero no lo recuerdo, honestamente. Siempre nombro, pero en este caso no lo recuerdo. Pero qué lindo, che, qué lindo. Y esto está también a la esfera, ¿eh? ¡Uga! ¡Liberate! ¿Qué lo voy a poner? Después se van a llegar a cualquier parte. Sí, hay una preparación bastante parecida que se hace en Calabria, que son como una especie La masa de pizza, pero es más húmeda, y se hace con el tenedor directamente a la fritura, pero la masa es más húmeda, ¿no? Y le ponen anchoa dentro. ¡Oh, ayugue, ayugue, ayugue! Es una preparación calabresa, me parece que se le sale ahí, ¿eh? Sí, puede ser, sí. Usted sabe que mis tíos, mis abuelos, todos los paisanos están ahí. ¡Qué lindo! Usted dice que haga como una empanadetti, y después que lo cierre como un buño de leche. ¿A usted le gusta hacer tanto? Ajá, un poquito más, y acá... Un poquito de harina. ¡Qué belleza! Yo voy a hacer algo que vi en el patio de la Casa de Cocinos Argentinos que no me gustó. Yo le voy a abrir la ventanita al pajarito. ¡Ay, Luchelín! Le voy a abrir la ventana al pajarito para que huele, para que sea libre. Hay uno que quedó ahí medio mucho, ¿no? Este está durmiendo la sienta. Hay uno que está ahí durmiendo la sienta. Lo viste a un pajarito durmiendo la sienta acostado, pobrecito. Juanito, se le va a volar el Luchelín. ¡Qué bueno! Bueno, ahí yo ya me mandé uno, Juan Brasín se mandó el otro. Bueno, hagamos una cosa, para darle más tiempo que el aceite esté como corresponde.